Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Sobre el de mí Esta vida es mejor Que se acabe No es para ti Cofre de mí Al corazón No sufras más Cuando sube mi pecho que nace Tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas De sangre del corazón Me has dejado con el alma herida Cofre de mí Esta vida es mejor Que se acabe No es para ti Cofre de mí Cofre de mí Ay corazón Cofre de mí No sufras más Cuando sube mi pecho que nace Por ti.